Pero vamos, yo os aclaro, los combates mi hermano los empezaba, cuando lo hacía mi hermano, además luego en mesa Si el narrador hacía las cosas como debía hacerlas, empezaba igual los combates, cabezazo en los huevos, directamente Le meto con mis garras de fuerza más 10 de daño agravado de... no, cabezazo en los huevos, nada que hacía mi hermano Y en muchas partidas de mesa, que no jugaba mi hermano, lo utilizaba el narrador como pnj, el que lo hacía bien empezaba los combates igual, cabezazo en los huevos Que estaba muy bien Bueno, el enfoque es que sea un niño, ¿vale? Aquí voy a abrir un poco un debate, podéis poner en comentarios también sobre esto, o me interesa igual, o más, que comentemos sobre esto La idea es que sea un gul de aspecto de niño, pero que a lo mejor tenga 80 años Es decir, un hombre de 60, 70, 80 años encerrado en el cuerpo de un niño Porque, ¿qué ocurre cuando se le da a un niño sangre de vampiro? ¿La inmortilidad significa que no crece? Yo opino que sí, pero... Pero es que me he visto en ese debate varias veces, ¿no? Y como no viene a ningún lado Creerme, lo he buscado expresamente Y no lo he encontrado No, es que en V5 V5 me voy poniendo poco a poco al día Poco a poco me voy poniendo al día Pero hasta 20 aniversarios, incluido 20 aniversarios En ningún lado lo especifica No te dicen que no, ni te dicen que sí Entonces... Pero es que los aparecidos... Bueno, pero los aparecidos no son inmortales Si no toman sangre de vampiro Tienen una vida más larga Por tanto, crecen más lentamente Y se desarrollan más lentamente Envejecen más lentamente Pero no son inmortales Pero seguimos teniendo el mismo problema En el caso de que tomen sangre Crecen o no crecen Ah... Es cruel Tener un niño con vínculo de sangre Y demás Es esclavitud infantil Tú verás Yo os digo como... Gula gente Y sobre todo enfocada al espionaje Es muy bueno Porque es perfecto Pasa desapercibido Hombre, ese ghoul a las 3 de la mañana En el liceo Jugando a las canicas Pues llama la intención Pero como agente diurno Pasa completamente desapercibido Nadie lo aprecia como una amenaza Etcétera, etcétera Es un ghoul estupendo y maravilloso El niño está en un parque Jugando a la pelota Mientras está controlando O fingiendo que juega a la pelota Mientras está controlando Al ghoul de un rival O un lugar determinado Para algo que quiera hacer su domitor Etcétera, etcétera Como ghoul espía Está muy bien Misiones de asesinato Robo y demás Bueno, por robo según Qué tipo de robo Pero en misiones de asesinato Según No supone una amenaza Pero depende de la habilidad Por favor señor ¿Podría recoger mi pelota? Mientras el otro no se lo espera Le mete Le mete el garrotazo Bueno Pero depende de la habilidad El planteamiento ya os digo Que es para que sea un ghoul espía Ahí le veis Una percepción muy alta Una buena astucia Que tenga algo de carisma Le viene bien Una alerta decente Una atlética pobre Los físicos son terciarios ¿Pero por qué? Porque yo suelo utilizar Unas reglas Que vienen en mago En mago La ascensión El libro de los espejos Y el libro de las sombras No recuerdo Que vienen reglas para niños Que están muy bien hechas Que limita los atributos físicos No, limita la fuerza especialmente Y alguna habilidad Pero Me parece No veo un niño Con fuerza 5 Con una estresa alta No me parece mal Pero No tiene puta lógica Un niño con fuerza 5 Eso Sobrenaturalmente Lo sublimo es con potencia Pero bueno Podemos hablar De las reglas Que hay en mago Para niños ¿Vale? Un subterfugio muy alto La empatía Del subterfugio muy alto Para engañar Mentir Etcétera Etcétera Os he dicho Misiones de robo Según que es lo que quiera robar Un latrocinio alto Un sigilo alto También Conducir Un poco me sobraba Punto Además Al personaje original Se le puso Tenía algo más Al estilo tapón Con unos Tacos de madera Atados en los zapatos Para conducir Algo de etiqueta También Un poco me sobraba ¿No? Aunque lo podía haber metido secundaria Que el otro tenía secundaria Además bastante buena Pero bueno He tirado En estas Un poquito más A lo básico Investigación Como no Es una de las dos únicas Que sirve para algo Ocultismo También Aunque tiene muy poco ¿Para qué coño le pones medicina? Pues porque me parecía bien Y demás El concepto le he puesto chico Podría haber sido niño Porque yo ya os he dicho al principio Lo defino como el chico En naturaleza Osco Conducta niño Conducta niño Pero conducta total El fin de ser un niño ¿No? Como os he dicho Pues el planteamiento Es que sea Un gul Aunque pone joven Pero vamos Joven no es que tenga 15 años Jóvenes Quiero recordar Que hasta los 80 ¿No? O sea Es un tío de 60 70 80 años Encerrado en el cuerpo De un niño Y se comporta como un niño ¿Eh? Como mascarada ¿No? Como subterfugio Para engañar Pero le he puesto Naturaleza a Osco Aunque Osco Va más enfocado A A cínico ¿No? Pero más Le he puesto más Osco ¿No? Para que Por favor señor ¿Podría ayudarme? No encuentro a mis padres ¿No? Y el otro Ah espera chico No A ver espera Que voy a preguntar Allí al dependiente Tío Mierda de tío Que no tienes media hostia ¿No? Y a lo mejor Saca la petaca Se pone a beber ¿No? O después de esto ¿No? Y que ha conseguido Robarle la cartera O lo que sea ¿No? Se va a una esquina Se saca Se saca un truja Y se lo empieza a fumar ¿No? Y ahora lo vemos Eh El planteamiento es eso ¿No? Es que sea De naturaleza Un poco Osco Un poco cínico Un poco borde Eh Esto quiere decir Y yo lo planteo así Tal cual Que si por ejemplo No es que lo traten mal Con que no lo traten Excesivamente bien Eh Se le puede encarar Incluso al Al dómitor ¿Vale? Bueno Disciplinas Tiene potencia Masuna de clan ¿Veis que pone Auspex ¿Vale? En el original Tenía Era Un Guldumbal Gavian Tenía Auspex Eh Funciona muy bien El nivel 1 de Auspex ¿No? Para escuchar Hurtadillas Etcétera Etcétera Está muy bien Eh Trasfondos Por recursos Uno Pues Como aquel que dice ¿No? Para coger el autobús Para comprarse un bollo Y para Lo que ha robado Una cartera Que ha robado ¿No? Tiene un buen latrocinio Y para que veáis Este también le tengo Algo del equipo De aquí tiene puesto Eh Bueno Aquí veis Se da 106 años Lo he ajustado un poco Pero bueno Yo el planteamiento Ya os digo Un poquito más joven Eh Edad aparente Unos 12 Vínculo no lo suelo rellenar Se sube hombre Pelo moreno Ojos marrones Altura metro 50 Aproximadamente Peso 40 o 50 kilos Bueno 50 kilos era mucho Pero bueno Eh Y en equipo Uniforme escolar Le hemos puesto Identidad alternativa Tendrá Documentación falsa ¿No? O estará inscrito Eh En el registro civil Con Documentación falsa Etcétera Etcétera Mochila Monopatín Merienda Pelota Yo yo Etcétera Etcétera Le he puesto una navaja Como a ver que dice Para que se pueda defender De algún degenerado Y demás Ya os digo Este personaje Bien interpretado Puede ser La hostia Pues su identidad Esa alternativa Porque no le queda mal ¿No? Y le quedan dos puntos Por poner Porque ya os dije Que en línea general En la mayoría De los penejotes De los trasfondos Le sobran En este caso Es que Contactos Aliados Tampoco le encaja Mucho ¿No? La virtud de celas Tenéis Y luego Los defectos Niño y bajo Bajo va incluido Dentro del niño Pero bueno Yo lo suelo indicar También ¿Eh? Y luego le he puesto Fijación Alcohol Y tabaco Se lo he puesto Conjunto Pero lo he pagado De uno a uno Uno cada uno ¿Vale? Bebe Fuma Etcétera Etcétera Veis que le pongo Más poderoso Aunque os digo Que no le vendría mal Meterle algún punto extra Pero sobre todo Si va a ser un penejota Penejota El gul De otro De un penejota Os recomiendo Que le subáis un poquito más La ficha La edad En vez de Joven Pues le ponéis Experimentado Tal y cual ¿Vale? Porque le queda Muy bien Una fuerza de voluntad Decente Aunque se le podría Poner algo más Yo si le subiera Algo más Le subiría lo primero La fuerza de voluntad Por lo menos Uno o dos puntos ¿Vale? Y nada Está completa El planteamiento Es un tío Ojo Borde Cínico Pero Que generalmente Utiliza esa apariencia Utiliza ese aspecto De niño que tiene ¿No? Y finge ser un niño Por favor señor ¿Me podría decirla ahora? ¿No? Pues Para espiar Para tal Con el malcambian Utilizaba muchísimo eso ¿No? Para conseguir información Para Hacer buenas bromas Bueno Aunque yo bromas Las llamaba casi cualquier cosa Putear al rival Putear al que da por culo Putear A quien sea No decía Ah no Es que se lo estoy Independiendo a mi personaje No solía Putear con el ghoul Al personaje De otro jugador No Directamente lo hacía yo Y ya está Pero cuando El personaje De otro jugador Se buscaba un problema Con el personaje Mío Si no Tiene problema Conmigo El jugador Yo no tengo problema Con él Y si lo tenemos Mientras que no me toque Los huevos Al personaje Pues yo Tal cual Estoy metido En personaje E ignoro Esa Anistad Yo Cuesta Pero intento Ver al Al personaje Y no al jugador Aunque no Ya os he dicho Que no os recomiendo Si tenéis problema Con un jugador Procurad no jugar Porque siempre va a acabar Habiendo problemas De una forma o de otra Aunque tú Intentes que no los hallas Lo más probable Es que la otra persona Busque los problemas Con lo cual Si lo puedes evitar Evítalo Y como narrador Pues si tienes problemas Con un jugador Échale directamente Deja de tonterías De matarle Y masturbarte Matándote Matándole a él No al personaje Porque eso Solo te va a causar Más problemas Le coges Le echas Que jode Hasta más Bien El planteamiento Es ese Que sea De cara a la galería Como un niño De buen rollo Además escogí La foto esta Tenía otra foto La he cambiado Después de ver Esa serie Que me gustó Bastante El personaje Me gusta mucho Y me acordé Muchísimo De 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 Moles Porque es como se llama El El Se llama Moles Topito Me acordé Muchísimo Cuando lo vi Dije Hostia Es como Tío Súper viejo Encerrado en el cuerpo De un niño De cara a la galería Finge ser un niño Se comporta como un niño Le dan rabietas Como un niño Etcétera Etcétera Pues el hecho de ser un niño Que lo utiliza Para extorsionar Porque es un tío Viejo No es un niño Inocente Aunque haya niños Que son Hijos de satanás Pero Dios mío Dios mío Lo que será Con 60 años Pero Que utilice Aparentar un niño Para extorsionar A alguien Si no me das No sé qué Gritaré Que me estás Haciendo algo Y demás Eso es como El pensado Malintencionado Bueno Más que malintencionado Se le podría cambiar La naturaleza Por truán ¿Vale? También No le queda mal Que sea un truán ¿No? Le da el drinking Ahí se fuma Unos pitis De la risa O normales Haya cada cual La idea Es que Fuma de pitis Normales ¿Eh? Eso es el de Fijación Bueno Fijación Sí, es fijación Y lo puse bien O se puede Sustituir por adicción Lo mismo Viene a ser igual Le han cambiado el nombre Pero es lo mismo Aunque un poquito más expandido Pero bueno Eso podemos hablar Más adelante De ese mérito No, perdón De ese efecto Recomendación Mejor que el mega personaje Del narrador Que es más chungo que nadie Y demás Esto 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 es un personaje Para que se luzca El narrador Interpretando Esto Esto Porque tú tienes Tu personaje Ay Cuando desvele Lo que quiero desvelar Y YouTube No me deja Ay 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 La sorpresa Que se va a llevar Más de uno Y a ver Cómo Cómo siguen Criticando Esto es un personaje Para lucirse Esto bien interpretado Puede ser la hostia Puede ser la hostia Nada más eso Un tío viejo Que se las haya Todas Y que venga el vampiro A contarle Aunque el vampiro Puede ser más viejo Que él Pero no tanto Porque el vampiro Duerme de día Él no Él está activo De día y de noche Seguramente Hablaremos de eso En el siguiente También Que se las hay Todas Con lo cual Le va a venir El vampiro A tocarle los huevos Por eso Le metería más En fuerza de la voluntad Para que pueda resistirse Más fácilmente A vínculo de sangre Encararse al vampiro Incluso Desobedecer Si le cambiamos Su escopo por Truán Podemos aprovechar El hecho de que Como he explicado Al principio Haga las cosas Por cumplir Hacer lo justo Y necesario Para cumplir O directamente Diga que lo ha hecho Y no lo ha hecho ¿Vale? Este personaje No os doy más Para que cada cual Le meta lo que quiera ¿Vale? Pero este personaje Es personaje Para que se El narrador se luzca También Jugadores Si vais a meteros Hay también Que lo hace Que no lo hace Pero los jugadores Que van a jugar Politiqueo Intriga Jugadores Que les gustan Plan Hacer planes Ya no te cuento Como yo Que me gusta Hacer planes Dentro de planes Este Ghoul Es cojonudo Vale No me va a matar Un lupino Ningún Ghoul Va a matar Un lupino Pero este personaje Es muy bueno Un buen carisma Para mentir Engañar Robar Estafar Etc Etc Buena percepción Si le metes Auspex Encima Para estar con la oreja En la vía Como digo yo Para estar escuchando Hurtadillas Cojonudo No llama la atención No aparenta Ser ninguna amenaza Es un personaje Espía Cojonudo Vale Sobre todo de día Vale De noche Pues canta Mucho más Hubo una situación En una partida En la que me metí con el Ghoul A una discoteca Y no le dejaban entrar El narrador no me dejaba Que entrara a Ghoul Vale Pero de día Sobre todo Es cojonudo Este Ghoul Y ya os digo Que este Ghoul Te pones a interpretarlo Con voces o sin voces ¿Eh? Interpretas Y demás Es personaje De lucimiento De narrador Si vas a lucirte Si vas a demostrar Que eres el mejor del mundo Este Es un personaje Cojonudo Venga Eh Perdonad Chico ¿Querías algo? Si Señor Por favor ¿Podría enseñarnos El siguiente personaje? Claro que si Chaval ¿Cómo no? A este si le tengo nombres Se llama Tot Es un empleado De hamburguesería Podría ser cualquier otra cosa Lo he enfocado más Hacia los Malkavian Pero Puede ser Hombre A un Ventrue A un Toreador A muchos clanes No les queda muy bien ¿No? Pero a un Gangrel O un Nosferatu No podría Podría no estar muy mal Hay que deciros Que Estuve muy Muy tentado De Bajarle Los puntos No ponerle de más Sino ponerle de menos Ahora lo veréis Yo creo que es lo más apropiado Pero aún así Es un personaje Que A la persona Que se lo ofrecí No lo quiso Y ya veréis Además el punto Y aún así No lo quiso Porque es un PNJ Para causar Problemas Para generar Tramas Y conflictos Y Meterle en atolladeros Al jugador ¿Vale? En líneas generales ¿Vale? Y tiene fuerza a uno Y tiene destreza a uno Tiene resistencia a cuatro Que le va a hacer falta Y mucho Y mucho Tiene algo de carisma El tío simpático Y tal Ya rigo que Me sobran puntos Le puse mentales Primarios Los tres que os he dado hoy O sea los cuatro que os he dado hoy Son los cuatro de mentales Y veis que no Tienen nada que ver mentales Para que sea un mal personaje Y que se pueda hacer personajes ¿Eh? Que no tengan mentales a terciarios Como todo el mundo A ver Me voy a ir directamente A lo interesante Y a la chicha ¿Vale? ¿Eh? Tiene un montón de habilidades ¿Eh? Bajas La mayoría Otras a A dos Media ¿No? ¿Eh? Como es consciencia Empatía Subterfugio ¿Eh? Pero Importante Fijaros arriba ¿Eh? Naturaleza penitente Y celebrante ¿Vale? Aunque tenga Subterfugio a dos No quiere decir Que sea un mentiroso ¿Eh? Academicismo También Me sobran un poco los puntos Por eso es el punto El academicismo Le quitaría ¿No? Si le bajara los puntos Le quitaría Academicismo Este igual Como está Enfocado Para un Malkavian Y también Me estoy dando cuenta Que cometí el error De transcribirlo Tal cual En vez de ponerle Una de clan Le puse Fuscación Y luego le añadí Con gratuitos Auspex Lo importante Lo importante Lo importante Es El Defecto Maldito Es Un Gulmanazas Que lo rompe Todo Que se mete En movidas Y Cae una maceta Le cae en la cabeza Si Toca algo Se rompe ¿No? La escena De Piratas del Caribe Cuando toca la lámpara Y se le rompe Y la jonde En el paragüero ¿No? O en el jarrón Eso le pasa a este ¿No? A ella lo que toca Lo rompe Si pasa algo malo Le va a pasar a él Etcétera Etcétera ¿Vale? Veis los trasfondos Le puse recursos 1 Y aliados 1 Recursos 1 Es un empleado De hamburguesería O sea Cobra una miseria Si tú quieres tenerlo Como agente Para que te gane dinero Haya tú Y le faltan 3 puntos extra Por lo mismo De lo mismo En general A los PNJ Me sobran los trasfondos En general Hay veces que cuando no sobran Lo malo es Que faltan Pero en líneas generales ¿Eh? Suele ocurrir eso Le puse una conciencia Y le metí puntos gratuitos En conciencia Un autocontrol Y una conciencia Muy altos ¿Eh? Y como es un ghoul Malkavian El trastorno Enquizofrenia Aclarar Los ghouls Y no todos los clanes Comparten el mismo Defecto de clan Y repito No todos los clanes Hay algunos clanes Que no Dan O bien El mismo Defecto de clan O no dan Ningún tipo de defecto En el caso De los Malkavian ¿Eh? El ghoul Malkavian Va a tener Un trastorno mental Pero leve El trastorno mental De un Malkavian Va a ser un trastorno grave Pero el de un ghoul Va a ser leve O sea que tiene Una leve esquizofrenia Ya os digo Que esto lo podéis enfocar Le cambiáis el clan Le quitéis el trastorno Y sigue siendo lo mismo ¿Vale? Eh... Naturaleza penitente Ay señor No Y servir a su señor Y todo por su señor Y ay mi señor Y dice No Y las cosas le salen mal Porque es culpa suya Porque tiene mala suerte Pero porque Él hace algo mal Y es un personaje Muy pusilánime Si metemos méritos Y defectos De ediciones anteriores Meterle el defecto Pusilánime Tampoco le queda nada mal Pero ya os digo Es que a mí me sobran puntos Para este personaje Eh... Y luego eso Celebrante No mi señor Tal El defecto Nociones románticas Le viene estupendamente ¿No? Es el que potencia El vínculo de sangre Mi señor Todo por mi señor Mi vida por ti señor No Tal Pero el tío De supermanazas Es que Eh... 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 Todd Tráeme mi pistola ¿No? Llega el ghoul Coge la pistola Se la va a dar Y se cae el cargador Se empiezan a saltar muelles ¡Oh! Señor Lo siento Podríamos meter El Sturker ¿No? ¡He sido yo! ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Oh! Eh... Si quieres enfocar Y meter en la partida Un secundario cómico Es muy bueno ¿Vale? La situación Cuando le ofrecís Este personaje A un jugador Eh... Tal cual fue así Y yo lo recomiendo Y sobre todo Si le vas a bajar Los puntos Es dáselo gratis Dale el punto De criado gratis ¿Eh? Pero va a tener Este criado No otro ¿Eh? Y si este criado Se muere El vampiro Lo asesina O O lo sacrifica Vilmente Bueno Más que lo sacrifica Es lo deja Que muera O lo sacrifica Los dioses oscuros Del caos A Corne A Saints A Slanes Da lo mismo Eh... El punto lo pierde ¿Eh? No lo puede cambiar Por otro gul ¿Eh? Tiene que ir a buscárselas Con el príncipe Para que le dé permiso Para tener un gul nuevo Pero yo lo doy Gratis Y al jugador Se lo ofrecí Gratis No lo quiso ¡Oh! Si me das algo gratis Es que va a ser algo malo No tiene por qué ¿Vale? Ya os digo Que el enfoque más Es más para Generar situaciones Tanto Que causen Problemas ¿No? Que compliquen la situación Como Eh... Un personaje cómico ¿Vale? Este también puede ser Un personaje de lucimiento Pero bueno Si Hay partidas Que no encaja Un personaje cómico ¿Eh? Hay veces que Los jugadores en la mesa Tampoco les gusta Pues entonces No, no te lo aconsejo Pero por ejemplo Es un personaje Es un penejota Que es perfecto Eh... Cuando tú necesitas Rebajar la tensión Como narrador ¿No? Sueltas alguna parida Con el gul este O este gul Mete la pata Le cae una oceta encima O lo que sea ¿No? Rompe algo Eh... O causa El desastre que sea ¿Vale? Ya os digo ¿No? Mmm... Podemos enfocarlo Muy al estilo ¿No? Lo que son Eh... El tema vampiros clásico ¿No? Lo que... Los familiares ¿No? Como se les llama O se les llamaba ¿No? Ese familiar Fanático Del vampiro Todo por el vampiro O mi señor Me ha prometido La inmortalidad O lo que sea ¿No? Pero aún así Mi señor es maravilloso Podemos tener también Que tengan enfrentamientos Que le partan la cara a menudo Eh... Precisamente ¿No? Porque Reunión en el liceo Los gul están en la sala En la que están los gul Porque no pueden entrar En el conclave O lo que sea Eh... Están jugando a las hartas Están haciendo lo que sea Eh... Y este... Le tocan las narices Al gul del brulla Eh... Porque Mi señor es mucho mejor Que el tuyo Mi señor es maravilloso Y el gul del brulla Le mete una hostia Y le salta los dientes Es perfecto ¿No? Cuando sale el vampiro Se lo encuentro ahí Con el ojo morado ¿Qué coño te ha pasado? Etcétera, etcétera ¿No? Es ese gul Pusilánime Típico ¿No? Pero ya os digo Más personaje Secundario Cómico La foto la escogí Cuando busqué La foto para el niño Después de ver la serie Como os he dicho Que me encantó Y me acordé mucho Del personaje Del culo aquel Eh... Me encontré esta Y me acordé Del personaje este Que está bastante bien Que es un tipo también Que es muy desastre Eh... Aunque este es mucho más desastre Este mucho Mete mucho más la pata Eh... Le podéis Coger como Como ejemplo Si habéis visto la La serie De la Academia Umbrella Eh... Os podéis servir de ejemplo Le metéis que tenga Muy mala suerte Eh... O le podéis meter Méritos y defectos ¿No? De... Pues adicciones Compulsiones Y demás Pero ya os digo Este ghoul Yo se lo daría Gratis No es un ghoul Que va a ir a matarte Te va a traicionar No Mete la pata Rompe cosas Etcétera Ya os digo Que lo más parecido Lo que más me encaja Con eso Es maldito Le puse tres Podría ponerle a cinco Pero es darle puntos extra Que no quiero Que no le hacen falta Y que no lo necesita Eh... Con lo cual Maldito tres No le queda mal Vamos Que si le quieres meter más Le metes más ¿Vale? Y nada Esto es todo por hoy O... O... Pues nada Esto es todo por hoy Eh... Os puedo hacer un adelanto De algunas Que tengo para más adelante Vamos a ver Tenemos A ver Eh... No sé si los sacaré En el siguiente Puede que sí Mmm... Ghouls independientes Como penejotas Penejotas Totalmente penejotas Dos de ellos Los vamos a utilizar En Edtown Que son el perista Y el cazatalentos Eh... Que son muy buenas herramientas Pues para repescar Pistas Información Objetos Que consigan equipamiento Etcétera Etcétera Son dos muy buenos personajes Eh... Luego tengo un ghoul Guardaespaldas independientes Que se le Contrata Digamos Eh... Y demás Esto a nivel de independientes ¿Vale? Ya veréis El perista Y el cazatalentos Al perista Si habéis seguido el canal Lo he sacado Y lo he utilizado más de una vez Y luego Por ejemplo Os daré más Por eso os he dicho ¿No? Que la gran mayoría De los ghouls que os doy ¿No? O que os voy a dar A la mayoría no les va a gustar Porque no tienen combate a cinco Eh... Pero bueno Tengo un asesino Para que haga Misiones como agente De asesinato Eh... O... Un sicario También Eh... Un carterista El compañero de piso Que ya lo hablé Eh... El padre O abuelo Según como lo enfoquéis Un ghoul agnésico Que tampoco Está nada mal Los animales Ya hablaremos de ellos Más adelante Y luego os daré Eh... Personajes Os daré Ghouls Más típicos De los clanes ¿No? Eh... Quiero recordar Que son dos Ghouls para chimiches ¿No? Sí El engendro Y el El hacha Eh... Y luego un ghoul chimiches Tres Son tres Y un ghoul chimiches Que no feo Vamos Que no monstruoso Una variante del chico Que la renombré Eh... Después de Juego de Tronos De ver Juego de Tronos Que la tengo definida Como el gorrión Que es una variante Paranosferatus Eh... Paranosferatus El mendigo típico Para Malkavia El Malkavia El Ghoul loco Eh... Y varios Más Que tengo Que os pueden ser curiosos Y que os pueden gustar ¿Vale? Yo creo que hasta aquí llegamos Posiblemente en el siguiente Que hablemos De Uso Y abuso De los ghouls ¿No? En este hemos hablado Del como Eh... De como Gestionar ¿No? Las misiones ¿No? Si Están agentes Si está con el vampiro Etcétera Etcétera El siguiente Posiblemente vale De uso y abuso ¿Eh? Por eso lo de Está de día y de noche Y lo de Son prescindibles Hasta que se mueren Ya lo hablamos En el siguiente Y... Si deciros que Si todo va bien Creo que sí Creo que sí El domingo Retomamos Este domingo Retomamos Etown A las 7 de la tarde Volvemos a hacer un directo Continuamos Por donde lo dejamos Estábamos creando PNJs Bruya Del gran Bruya Vamos a retomarlo otra vez En principio Sí que voy a poder No es 100% seguro Pero vamos 80 y pico 90% Casi que sí Y nada Que... Que bueno Que... Que esto es todo Que ya sabéis Que espero que os haya gustado Espero que os sea de utilidad ¿Eh? Si no te gusta No estás de acuerdo No pasa nada ¿Eh? Es mi opinión Vamos a entrar en el debate De si un Wul crece o no crece ¿Eh? Ahí en comentarios ¿Eh? Estoy ansioso De vuestros comentarios al respecto Y que nada Que nos vemos en la próxima De verdad Espero que os sea útil Espero que sirva Material Para que luego podéis improvisar Todo lo que queráis ¿Eh? O material Para Partidas de matar más que nadie Si eres narrador Y tus jugadores Son de matar más que nadie Pues ya sabéis Las más fáciles de todas Te coges tu taco de fichas Te lo pones al lado Y los vas sacando fichas Y que los vayan matando Que hay jugadores Que eso les encanta Y... Y es lo que quieren Es lo que hay Si tú se lo quieres dar Pues directamente Haces eso Y que nada Que... Eso Que el domingo A las 7 de la tarde Ahora española Y... En principio Voy a poder Tenemos esto ¿Vale? Y continuamos Conectando Y continuamos Haciendo penejotas Y nada Venga Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!